¿Cómo representar la mitad de 51 en fracción? Buscamos la mitad por acá y aquí está, y únicamente se coloca el 2 abajo. Así que va el 51, así, y el 2 abajo. Esta sería su representación como fracción, y si necesitamos su valor exacto, se divide. 51 entre 2, dividiendo sale 25.5. Listo, ahora, ejemplos de este tipo de divisiones en las pantallas finales. Este es su valor exacto, pero 51 medios es su representación como fracción.